Saludos de nuevo desde Mataró, la capital de la comarca del Maresme, en la provincia de Barcelona, al norte de Barcelona, camino, digamos, orientación Gerona. Bien, bueno, estamos ya finalizando este recorrido por la ciudad buscando los lugares, los rinconcitos que honran a Margode con el nombre de María Magdalena o de Santa Magdalena. En este caso aquí estamos en el pasaje, hemos visto que no había más calles ni plazas, pero sí tiene un pasaje pequeñito al lado del mar, cerca de la estación, pasaje de Santa Magdalena. Es este pasaje que tenemos aquí, pequeñito, tendrá 100 metros aproximadamente, ahí lo tenemos, y está situado al lado de la carretera nacional, que es la vía Augusta, es decir, por donde pasó Alejandro Magno con todo su ejército, camino de Barcelona. Y ahí está la estación, la estación de tren antigua, esta no la han modificado, afortunadamente, se ha mantenido en su estructura original, una estación antigua. Y fíjense que no hay nada casual, es increíble porque justo aquí al ladito tenemos una imagen que hace tiempo que queríamos grabarles, pero la verdad es que, pues bueno, no es fácil aparcar aquí, no es fácil detenerse, es un lugar de tránsito. Y hoy, pues gracias a Margode, a María Magdalena, nos hemos venido hasta aquí. Y hemos visto que podemos firmar esta estatua, que ahora les vamos a explicar un poquito el simbolismo. Yo creo que la deben conocer ustedes, porque es uno de los nombres por los cuales se le conoce a Dios de Alexandre como Alejandro Magno, que es el mensajero de los dioses, ¿correcto? Es Hermes, esta es la estatua de Hermes, el mensajero de los dioses. Ahí lo tenemos con sus alas, alas en los pies, ¿eh? Tiene, gratificando que viene del cielo, sus alitas en los pies y sus alas en la cabeza también, ¿correcto? Ahí está, en constante movimiento, como podemos ver, en constante movimiento. Y ahí tiene la paloma en la mano izquierda, lleva un ave que es una paloma, y el símbolo de la serpiente, vamos a decir, el caduceo que se llama, que es la serpiente controlada, es decir, es el que controla los payos y es el que ganó, en fin, les arrebató su hegemonía sobre la tierra, ¿correcto? Esa es un ave, es una paloma, pero bueno, podemos considerar un ave porque es la mensajera, ¿no? Las aves son sus mensajeras, como ya sabemos, de ahí el dicho popular, ¿quién te lo ha dicho? Me lo ha dicho un pajarito. Así que ahí tenemos la imagen de, bueno, Dios de Alexandre, bajo un hombre suplantado, lógicamente, por los payos, es una manera que tienen de explicar la verdad, oculta, para que nadie pueda entenderla, a no ser que haya leído a Alexandre Lazar y ya conozca el código por el cual podemos descifrar todas estas imágenes, ¿correcto? En este caso, está honrando el ferrocarril, porque ahí tenemos un tramo de vía, un tramo de riel, vamos a decir, y la rueda del ferrocarril, porque es un dato muy importante, otra vez, los van, siempre están los van ahí con sus iniciativas y les debemos mucho, la verdad es que les debemos muchísimo, porque esta línea de ferrocarril, esta línea de tren, es la primera línea que funcionó en toda la península ibérica, en toda Iberia, en toda España, si lo queremos decir así, oficialmente, o sea, es la primera, el primer ferrocarril que se inauguró en España, en toda la península ibérica, 1800, en el siglo XIX, no recuerdo bien el año, pero yo creo que fue a primeros de 1800, aproximadamente, antes del año 50. Así que, hemos venido ya con esto, sí que vamos a finalizar el recorrido por Mataró, porque, evidentemente, que la estatua de Dios ve, esté al ladito del pasaje, que ahí tenemos la esquina de Santa Magdalena, pues nos da una noción, una vez más, de que ella le pidió, dejó escrito, dejó grabado con diamantes en su sarcófago, esa frase que dice, en el día del juicio final, perdóname, Dios de los vele, ¿no? Es lo que está escrito, según nos dice Alexander Lazar. Por lo tanto, aquí nos despedimos con esta imagen de el Dios Hermes, el mensajero de los dioses, es decir, el que viene de parte de Dios, aquí lo pluralizan, pero es el que viene de parte, el enviado de Dios Todopoderoso, y ahí, pues lo tenemos en constante movimiento, y no deja de ser una imagen que nos conecta a nosotros, a los que conocemos el código, con Dios ve Alexandre, en este caso, como Alejandro Magno. Muchas gracias, es que ricasco a todos, feliz día, y hasta próximos vídeos. Agur, sorionak. Gracias. Gracias.